Pará, pará. Le acabas de dar play a Concha Podcast en Spotify. Aprovecha para apretar el botón seguir, así colaborás con el proyecto y además te enterás de todas las novedades. Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código CONCHA tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.bootman.com.ar y un 20% off en sus dos locales. Dale a una chica los zapatos adecuados y puede conquistar el mundo. Marilyn Monroe. Bienvenides a CONCHA. En este episodio, CONCHA, capital erótico. Me gusta la elección del tema. Yo pensaba si era CONCHA con capital erótico, CONCHA erótica, pero en realidad me parece que está bien que hablemos, que pongamos sobre la mesa el concepto de capital erótico, que es un concepto muy usado y muy discutido también. En la investigación me encontré gracioso. Me parecía gracioso y todavía no entendí por qué, pero buscás capital erótico y hay mucho desde Brasil. Ah, sí, sí, sí. En Brasil es como un tema capital erótico, ¿viste? Es 100%, mucha cosa en portugués. Sí, me repasó. ¿Y por qué? No sé. ¿Vos entendiste por qué? No, no entendí por qué, pero yo pensaba que capital erótico era como algo que existía hace miles de, que era algo muy, un concepto muy usado y en realidad es bastante nuevo el concepto de capital erótico. Sí. Como para decir... Como tal. Como tal, claro. Para definirlo un poco, hay un teórico que se llama Pierre Bourdieu. Hay un salchicha ladrando, pero violentamente. Hay un teórico de un perro, hay una puerta que se cierra. Pero no sé, él no es el de capital erótico. Ah, ok. Vas a hacer toda la cuenta de los capitales. Él dice, el capital no es solamente la plata, a diferencia de lo que pensamos, ¿no? Como este teórico dice distintos capitales y rescata tres fundamentales, ¿no? El capital económico, que tiene que ver con la plata. El capital social, que tiene que ver con tu red de contactos, que cuando lo empezás a pensar, te das cuenta, claro, obvio. Y el capital cultural, dice él. O humano. O humano, que tiene que ver con tu talento, tu educación, ¿no? Y que obviamente muchas veces se tocan estos capitales, porque uno retroalimenta al otro. Y muchos años adelante, muchos años más tarde, una... Porque esto es del 70, creo. Más o menos. Lo de Bourdieu. Más o menos. No estoy segura. Algo así. Ok. Confío plenamente en vos. Yo escuché muchas cosas y me quedó ese dato. Ok. No lo anoté, pero creo que sí. Y muchos años más adelante, hay una filósofa, no sé, teórica también, que se llama Catherine Hakim. Es socióloga inglesa. Es socióloga inglesa. En el 2010. Que desarrolla, 2010, o sea, hace dos segundos, desarrolla una suma a los capitales de Bourdieu, el concepto de capital erótico. Y ella dice, además de todos estos capitales que puedes tener, como la cultura, como la educación, o los contactos, o la plata, también hay algo de la apariencia, de la belleza, que es un capital. Y ella lo amplía, no es solamente una cuestión de belleza estética, sino que dice que hay rasgos de la personalidad, y como la forma estética que tengas de presentarte también, de moverte, de que la gente se sienta bien a tu alrededor, o sea, de que seas agradable. Eso también ella lo pone dentro del capital erótico. Pero también hay algo muy de la estética. Muy de la estética, muy del agradar, básicamente muy del lugar asignado al femenino, ¿no? Ser esta rosa agradable para los hombres, ya sea visualmente, o porque sos muy amable, o porque sos divertida, o porque estás bien vestida. Todas estas cuestiones que refuerzan esta idea de que existe un capital erótico, muy discutida por muchas corrientes del femenismo, está viniendo al programa una socióloga que nos va a ayudar a entender esto en más profundidad. Pero básicamente está muy discutido porque de alguna manera se siente que ella no hace una crítica a esto, sino que dice al contrario. Entendamos que las mujeres, que estamos en desventaja por sobre los hombres con todo el resto de los capitales, el cultural, hasta hace dos segundos no podíamos estudiar, el económico y el social, porque siempre viene por ahí tu familia. Entonces dice, este es un capital que las mujeres podemos explotar. Entonces dice, es importante ser hegemónica, es importante tener capital erótico. Y entonces se arremontó el tole del que vamos a hablar más adelante, pero independientemente de lo que pase a nivel académico, nos hace pensar mucho, estuvimos nosotras pensando un montón, ¿qué nos pasa a nosotras con esto de la belleza? No es lo mismo que el capital erótico, pero hay algo de la belleza asignada al femenino como un poder y se usa o no se usa, ¿cómo se usa? O como el único, ¿no? Posible. A mí me gustó, yo cuando dije me gusta la elección del tema, me refería a material de Madonna, porque ella dice, che, vivimos en un mundo material, o sea, por eso soy una chica material, como que es la, para qué voy a pelearme con las condiciones de la realidad, ¿no? del sistema. Esto es así, entonces, bueno, hay que explotarlo. Y si no lo jugás, te quedás medio afuera, entonces tenés que ver qué te conviene. Es una realidad. Es como gran hermano. ¿Cómo? ¿Vas a jugar el juego? ¿Vas a jugar el juego de tu capital erótico o no? Claro, exacto. Me recuesta. O vas a ver qué onda, vas a ir fluyendo, porque también si es lo único que tenés, no es lo único que tenés, pero es, 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 en relación a los hombres es lo único que tenés. Entonces, si es casi lo único que tenés, ¿lo vas a usar o no lo vas a usar? El tema es, si el capital erótico se nace con capital erótico o se hace el capital erótico. Escuché. Las dos cosas. Yo creo que hay personas que por ahí ya son hegemónicas, nacen siendo muy hegemónicas como mujeres, ¿no? Yo siento que está bastante asociado al femenino. El ser mujer, he escuchado un podcast el otro día, muy bueno, que después lo voy a dejar, es un podcast que se llama Nadie Hablará de Nosotras. Ay, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Son muy genias ellas. Son muy genias y me sorprendió mucho porque son dos chicas gordas y una de ellas dice, ser mujer implica ser bella. Y como yo soy gorda, no soy bella, no me consideran mujer. Cuando me corto el pelo a veces me tratan de varón, no me miran como una mujer. Yo no me siento mujer. La categoría mujer no entra en esa categoría porque no soy bella. Hay algo de ser mujer y ser bella y tener que ser bella, que es un mandato. Está pegado. Está pegadísimo. Entonces, no es que necesariamente por ser mujer está dado ese capital erótico, pero es una imposición. Sentís que si no lo jugás, sentís que si no lo tenés, te estás quedando afuera. Y es verdad que hay algo de la belleza que te parece muy superficial, como qué pelotudo que es esto, pero en realidad es muy poderoso. Es muy poderoso. Cuanto más te acercás a la hegemonía, más privilegios tenés. Más puertas se abren. Más... Bueno, más te pagan. Ahí está mina la catering hakim. Pero también más tiempo y más plata gastas en lograrlo. Sí, es que te metes en una rueda y el tema es, ¿hay otra rueda posible? Como que no sé si es posible otra cosa. ¿En qué rueda? En la rueda de gastar mucho dinero para... O sea, ponele que no naciste siendo... Igual siempre podés mejorar. Siempre podés tratar de acercarte más a una hegemonía. Eso cuesta plata y tiempo, seguro. Pero vos decís que alguien... Sí, es verdad. Hoy vi que la segunda Miss Universo, la que salió segunda, jugó sin maquillaje. ¿En serio? Sí. De Gran Bretaña creo que era. ¿Sin maquillaje? Sin maquillaje. Porque dijo, bueno, las mujeres, no sé qué, tienen que mostrarse así, que está la dismorfa, no sé qué. Ah, se la jugó la gordita. Sí, se la jugó, pero llegó hasta la final. Creo que salió segunda, algo así. Porque bueno, fue sin maquillaje. Cosas del infierno como el certamen de Miss Universo. Mal, boludo. Hablamos de un capital erótico. A la vez, ella lo hace, digo, para devolverte la pregunta que estás diciendo. No, porque es hermosa, ¿verdad? Es hermosa, tiene unos ojos divinos. Claro. Es hermosa, hegemónica. O sea, vos sin maquillaje seguís siendo hermosa. Yo sin maquillaje, ¿verdad? Seguro no me dan ningún premio en Miss Universo. No, pero la rueda es necesitas o para sobrevivir explotá tu capital erótico. Bueno, pero más te va a valer ese capital erótico cuanto más hegemónica o bella seas. Y para lograrlo tenés que, no sé, depilarte, perfilarte, la peluquería, la perfumería, sí, todo, la ropa, gastar mucha guita en ropa, en ejercicio, ir al gimnasio. Sociales. Sí. Que todo duele y que todo cuesta. Entonces estás gastando plata para… Tiempo. Y tiempo totalmente. Mucho tiempo. Mucho tiempo y mucha plata además. Para que te retribuya en… ¿Cómo son los números que vas a contar sobre que se pagan más? Ella decía en la charla… Katherine Hakim. Ella, que es muy polémica, pero ella empieza, es como… A mí me gusta como su actitud es esto, ¿viste? Chicos, esta es la realidad, este es el sistema, estos son los números… No lo inventé yo. Claro, exacto. Vayan al gimnasio, pónganse lindos porque les va a valer plata. Si estás pagando una carrera universitaria, anda al gimnasio que también te va a dar una ventaja en esto de el capital… La búsqueda del capital económico porque en el fondo todo está… O sea, todo es por eso. ¿Cuánto te pagan más si sos lindo? 20% más en Estados Unidos y en Europa ella hablaba de un 14-15% creo. Entre dos personas que tienen las mismas capacidades académicas, a la linda le pagan un 20% más. Al linda también. A la linda, al linde. Sí. Sí. Totalmente. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es un montón. Es así como funciona. Es un montón de diferencias. Es un bajón, pero es así como funciona. Lo que digo es que si te molesta, ¿qué vas a hacer? Vas a… A ver, en el bajarte de eso también perdés capacidades, ¿entendés? Bueno, perdés capital. Perdés capital. Es como, ¿qué preferís? Bueno, pero… No sé. No sé, para mí es que… Para mí es como… Es parte de lo que está bueno pensar. Porque yo, que soy una persona que me considero feminista, que entiendo perfectamente que si me depilo la concha es porque le quiero agradar a un hombre, en mi caso. No porque tenga yo ganas de verme la empiña. O sea, que muchas de las cosas que hago tienen que ver con gustarle al masculino. Y entiendo que eso es una trampa de guita, de autoestima, de… Y sin embargo… Lo hago igual. Me cuesta un montón decidir no hacerlo. Totalmente. Un montón. Y sé que está mal. Y sé que es una trampa para mí. Sé que estoy atando guita. Sé que cualquier vínculo con un hombre que yo tuviera no tendría que depender de cómo me veo. Pero es muy fuerte lo que… Como que me parece que está bueno. No es decir, bueno… Y valoro un montón a las mujeres que dicen, ¿sabés qué? Me dejo los pelos de las axilas hasta la rodilla, man. Y no me importa nada. Y me he visto como se me antoja. Y no… Uso un puto maquillaje y voy a tener arrugas. O sea, pienso que ese es el futuro. Pienso que a mí me gustaría ser esa persona porque siento que esas personas son mejores que yo. Pero a la vez no lo puedo hacer. No lo puedo hacerme. Genera un nivel de inseguridad. Entonces digo, bueno, también está bueno abrir la charla para entender la complejidad de lo que implica. Sí, total. Yo no sé si puedo. Bastante trato de decir, bueno… Me cago en algunas cosas. Sí, después estoy en Instagram y me pongo un filtro porque no me banco mi cara toda manchada y arrugada. O sea, estoy en esa. Y me da bronca estar en esa. Pero a la vez me parece que algo de este capítulo también tiene que ver con abrir la potencia de eso. La potencia de cómo la sociedad impone un modelo. De cómo te diste cuenta en un momento, por ser mujer, que los chabones te empezaban a mirar cuando eras… Una de las… No lo pensaría solo en los hombres, ¿eh? Lo pensaría también en las mujeres porque estoy segura que también las mujeres cuando eligen… bueno, sin ir más lejos, hablando en primera persona… a mí me gusta mucho rosa allá arriba, ¿eh? Como que es parte también de la movida. Y uno es consciente y podés elegir jugar ese juego o no. Y a lo que voy es como, en comparación con los hombres, las mujeres… es casi lo único que… con lo que podemos sacarles una ventaja. Y es no solamente para mí, para agradar a los hombres, sino también para agradar a las mujeres, para agradar a todos, en realidad. Sí, es como el aspiracional de la mina. Sí, pero… Pero porque pensamos el erotismo también… Así se vende también, digo, ¿eh? Sí. Como las marcas te dan ropa porque otras minas quieren ser como vos, ¿por qué bla? Y por el capital… Sí, pero yo creo que sigue siendo… otras minas quieren ser como vos porque entienden que vos sos mirada… yo siento que en el fondo todo tiene que ver con los hombres. Entiendo lo de la mina. Sí, sí, sí. Pero siento que tiene que ver con… El mundo funciona así. Sí. En el fondo. Es que todo tiene que ver con… Pará. Es el tipo de la mujer objeto. Tenés que ser linda porque si sos linda pescás como un anzuelo un mejor marido. Sí. Yo sé que es una simplificación espantosa, pero la mirada del hombre te pone en un lugar de más poder porque el chabón es el que tiene el poder. Entonces, que te miren los hombres te da más poder, te da más validación. Porque esas mujeres… vos decís, esas mujeres creen que vos sos valiosa porque sos valiosa para los hombres, como todo ese recorrido. Sí, sí. Entiendo que no es tan simple, ¿eh? No, pero puede ser que sea. Hay una complejidad, pero… Que sea por ahí. Pero es como vos diciendo, si me voy a encontrar con una chica, no me maquillo. Es como si me voy a encontrar con un chabón, sí me maquillo. Es literal. Es que eso estaba pensando. Por ahí hay algo… estaba pensando literalmente en eso. Como a nosotras esto también nos atraviesa porque estamos muy metidas en eso. Debe haber otras lógicas. Obvio. Estas dos pibas que también estaban atravesadas, también estaban un poco en el margen, en la fuera de eso. Y me re gustó algo de esto. ¿Las españolas? Sí. De que ellas cierran como el capítulo hablando de lo queer. Y lo queer como no lo queer. Nosotros, desde nuestra… o por lo menos a mí la palabra, la asocio mucho más a un tema de una cuestión de… ¿cómo se dice? Como de elección sexual, de género y demás. Pero ellas lo hablaban y creo que esa es la teoría queer, que no estoy tan interiorizada, pero lo entendí. Es como, che, lo que… acá está la norma que sería… el capital erótico es la norma. ¿Cómo me parezco más al molde? O no jugás. Lo queer es creemos algo que está… Por fuera. Por fuera de esa norma. Es el testimonio de nuestras invitadas. Claro. Sí. Porque también… eso también erotiza. Es que es como un circuito del deseo, ¿no? Que en realidad puede jugarse para varios lados, porque puede ser jugarse para la hegemonía o ahora hay… me parece que es un re buen momento de erotizar desde lo magnético a lo diverso, ¿no? Sí. Entonces, este… hay más posibilidades. Está cambiando, dicen. El capital erótico está cambiando. Yo seguro creo que esto de que decías vos en primera persona a mí también me recuesta. Como no… lo entiendo, me gustaría que no me pese tanto, pero me re pesa. Y tengo todo un mambo con… si yo en mi vida exploto el capital erótico, por ejemplo, siento que me siento que pierdo algo de un respeto de otros capitales y órdenes, ¿entendés? Que para mí son mejores. Eso me parece re loco. Es re loco. ¿Podemos repetir la conversación del bar? Te voy a volver a preguntar. No, claro. Lo que yo decía es que yo no me siento muy cómoda explotando mi capital erótico. No, por eso. Pero yo te preguntaba por qué embellecerte, entre comillas, porque veo que te embelleces, pero tener esta sensación de tirarte el capital erótico encima te baja el precio. ¿Por qué sentís eso? Le baja el precio a otras cosas, ¿no? Como que siento que en mí, y esa por ahí es mi mirada hacia afuera, pero creo que quizás es una mirada con la que muchos pueden resonar, que no estoy diciendo que me parezca bien sentir esto, ¿no? Pero muchas veces mi mirada, cuando hay alguien que está muy con el culo de frente en lugar de con la palabra o con la mente, yo pienso que probablemente es menos inteligente y menos interesante. Pero de mostrar el culo, ¿hay cosas en el medio también? Bueno, está bien, estoy exagerando. Te imaginábamos, Laura entrando. Yo no voy a mostrar el culo, boludo. ¡Ay, Laura, por favor! Tapa de revista Laura mostrando el culo diciendo... Estoy leyendo a Katerin Hakim. Quiero stories de Laura beboteando. Chicos, por favor. Estoy en Pinamar leyendo a Katerin Hakim mostrando una tanda. ¿Podemos ahora que nos vamos a la playa? ¿Te podemos hacer esta foto? ¡No! Hacemos la fake recta cara. Necesitamos andar recaudando algunas cositas. ¡Cámbianme el diente, Prima! Tu diente es tu capital erótico, Laura, permítelo. No, pará, pero... O sea, no es algo que yo... Digo, yo lo entiendo y no es así, pero se me arma o se me armó. Pero ¿sabes por qué también siento? Porque creo que es re personal. Mi viaje con lo erótico siempre fue como más difícil que el viaje desde lo intelectual. Entonces como que me construí, siempre sentí más seguridad en ese sentido. Y mi diálogo con lo erótico en relación a los chabones siempre fue como medio trabado. Entonces fue como, esto no me importa. Yo iba a bailar a los 18 años con chomba de piqué. Pero Laura, la cantidad de gente que está enamorada de vos ahora. O sea, hordas de gente posteando en YouTube diciendo, alguien puede darse cosas. O sea, todo bien con la mote pusieron. ¿Vos lo viste, boluda? Vos no lo mirás. ¿Lo viste? El de la mote lo vi 20 veces. No, pero el de la mote lo vi. No, pero los comments tampoco. Sí, los vi, los vi. Ok, la mote, tu capital erótico, todo bien. Pero podemos hablar del capital erótico. No, del capital erótico no. Pero estaban diciendo lo mismo. Del sex appeal de Laura. Y yo tipo, buena, Laura. Sí, sí. Pero digo, vos pensás que, a la vez, qué loco, ¿no? Porque vos pensás que esa choma de piqué no genera nada o que no está generando nada. A veces, ¿viste? Cuando uno no genera nada, genera más también. Sí, total. Entonces, al final, Laura, tenés capital erótico no queriendo tener capital erótico. No, igual. Te estás mordiendo en tu propia cara. Me re, o sea, no. Sí y no. O sea, ahora tengo mucho menos mambo. Pero me doy cuenta que durante mucho tiempo a mí me mambiaba esto de querer seducir o de querer agradar. Me re mambiaba. Yo siento que es un viaje parecido, pero distinto, porque como yo sentía que no tenía capital erótico, crecí creyendo que era re fea, que a mí no me miraban. Entonces, siento que desarrollé otros capitales fuertemente porque sentía que ese no estaba. Yo siento que si hubiera nacido creyéndome que yo era re hegemónica, capaz que ni hubiera estudiado. Obvio. Porque, puta, hubiera nacido directamente. ¿Por qué no, bebé? Fue fantástica. Está perfecta. Se quedaba viviendo en Dubái. De muy grande, siento, no de muy grande, pero de mucho más grande empecé a adquirir, empecé a notar la mirada validadora del hombre diciendo, ah. O valorar eso que magnetizabas. Como que digo, ah, esto en el laburo, mi jefe, es como que de repente empecé, bueno, porque aparte todo borde muy corrido, laburaba en lugares muy machistas, y de repente obtenía esa aprobación y sentía que eso me servía para laburar. Y ahí entré en la autopista del capital erótico. Como que yo fui de cero, fui como, no, soy re inteligente, re inteligente, ah, papá, tetas. No, pero son unas exageradas, porque tampoco dejas de ser inteligente por mostrar las tetas. Pero yo creo que porque estaba tan segura de que era re inteligente. Pero porque ya eras inteligente. Claro, no sentía que nunca alguien me iba a pensar que... Es una estupidez pensar que se anula. Lo bueno es que ya sos inteligente y encima le tirás el capital erótico. Pero es un problema de redonar tu apuesta. Eso es lo que te quieren hacer creer. Exacto, eso voy. Si sos linda, sos una boluda. Exacto. Y eso es una... Eso me parece que es parte del plan macabro. Es parte. Primero, que ser linda es la demostración de eso. Todos piensan que es una boluda, no es ninguna boluda. Bueno, pero pasa un montón de eso. Todas esas que todos pensamos que son unas boludas, lo asumimos porque... Y además, boludas, ¿con respecto a qué? Porque ellos están ahí disfrutando su capital erótico y nosotros estamos acá. Bueno, nosotros bastante bien. Pero digo... Pero se arma medio un binarismo. De boludas no tienen nada, claramente. ¿Y por qué entramos en... ¿Viste? Como que decís... Lo traigo para observar cómo hay algo también muy choto armado en relación a la idea de que lo bello es una cosa que anula otras cosas y de que... Hoy pensaba, ¿no? Como eso. Por un lado, que si explotas tu capital... Les puse en el punteo mitos. Si explotas tu capital erótico, no sos inteligente ni interesante. Otro mito para mí es si no explotas tu capital erótico, sos aburrida, estás asexuada, no querés coger. No podés ganar primero. No podés ganar nunca. Porque como mujer, de alguna manera te sexualizan desde el momento en el que te crecen las tetas o del momento en que te desarrollás, te creces el culo o lo que sea, hay un momento en que te empiezan a sexualizar diciéndote cosas... Mirándote. Mirándote. Los viejos mirándote. Los viejos mirándote. Ayer me pasó algo que no me pasaba hace siglos que un chabón bajó el otro y me dijo, hola, bebé. Y yo dije, esto es muy del 2000, boludo. ¿Qué pasó? Lo miré, pero casi como... ¿Es real esto? Porque aparte, yo que estoy grande ya no me dicen cosas. Yo creo que un poco cambió y un poco yo envejecí. Entonces ya no me pasa como antes. Y dije, what the fuck? Y esto me pasaba todo el tiempo. Un poco cambié. Sí. Como que... Es muy bueno. Desde que... Desde que sos pendeja te empieza a pasar. Que te dicen cosas, que te tocan, que empieza a haber una sexualización total. Y vos decís, ok, genera algo esto en el otro. Pero después es, pero no tanto. Pero a la vez, si no lo tenés, te cobras menos. Que es como, wow, boludo, es imposible. Es mucha presión también. No, viste, como que si explotás el capital erótico y hacé guita con eso, te vienen del feminismo a tirarte con todo. Puta, no sé qué, no muestres el culo. Y después, y si no lo hacés, y... ¡Wow! Entonces, ¿podemos llamar a nuestra invitada para ver qué? Sí, claro que sí. Está en la mesa Malena Santoro. Bienvenida. Ella es socióloga. ¿Todo bien? Esa primera vez que viene a socióloga en la mesa de Concha Podcast. Una vez hablamos con Marou Rivero por teléfono. Marou es socióloga. ¿No? ¿Vino? No, la llamamos por teléfono porque era pandemia full. Pandemia, creo. Perfecto. Sí. Bueno, bienvenida, Malena. Muchas gracias. Qué gusto estar acá. ¿Qué era lo que estabas diciendo recién que estaba muy buena? Para mí es medio la conclusión del episodio. Nos pasa, no podemos parar de hablar aunque no estemos grabando y entonces estábamos hablando recién. Nos interpela el tema. Y yo le vi a Malena las uñas pintadas de verde muy bellas y le dije me encanta el color de tus uñas y todos nos reímos porque estamos hablando de el valor de lo estético, ¿no? Cuando hablamos de capital erótico y yo lo que reflexioné y una de las cosas que me pasaba cuando pensábamos el tema es que se me armaba como que el capital erótico además de que no te dejan salir es también un terreno de conflicto entre mujeres, ¿no? Competir. Exacto. ¿Por quién tiene más capital erótico? Exacto. Y la otra es una amenaza si tiene más capital erótico porque se va a quedar con las pijas. Claro. Para mí todo se reduce a eso. Sí, boluda. Y lo que dije después de hacerle el comentario de me gustan tus uñas como diciendo qué bueno, qué linda es que quizás hay algo de los feminismos que nos están haciendo por lo menos bajar ese nivel de conflicto y de competencia entre mujeres. La famosa sororidad que se dice. Viste que hay mucho barrileteo entre mujeres. Qué diosa, qué potra que estás. Como algo de decirnos entre nosotras. No esperar que venga el hombre a validarte sino como che, me encantás. Y a mí me hace re bien cada vez que subo cosas y me dicen cosas lindas. Digo, ay. Siento que antes era 100% odio y ahora empieza a querer. Pero todavía igual faltan centurias para que las mujeres dejen de competir entre ellas. Full, siempre hay un lugar en el fondo. Sí, totalmente. ¿Qué piensa esto nuestra invitada? Yo primero pienso que quizás sería importante como que tal vez dejemos de pensar entonces en términos del erotismo como un capital. Digamos, a mí cuando me acercaban este concepto como que me hacía mucho ruido y me rompía un poco la matrix el tema del capital erótico. De alguna manera es como la noción de capital ¿a qué nos refiere? Como un conjunto de atributos finito ¿no? Finito digo como reducido que se distribuye de determinada manera que en general que algunos no tienen y otros no. Exacto. Que algunos tienen más y otros menos. Entonces de alguna manera inaugura ¿no? Como una especie de campo en el que nos distribuimos todos según bueno diría Bourdieu la cantidad de capital que tengamos. Entonces Muy capitalista la teoría. Re. Exacto. Es súper economicista en realidad ¿no? Sí, porque además todos esos capitales son en pos del capital económico. Además. Exacto. Entonces bueno de alguna manera es como que en la medida en la que hay un capital a ser disputado bueno necesariamente hay una competencia ahí ¿no? Entonces bueno es muy difícil pensarnos como como mujeres sororas ¿no? Y digamos y genuinamente validándonos entre nosotras si pensamos de que justamente el erotismo es un bien escaso distribuido de una manera determinada al que tenemos que acceder que tenemos que acumular bueno en esta lógica de competencia. Y además perdón ¿no? El erotismo algo de lo que también decíamos era esto del concepto de que además el erotismo está muy normado en ese sentido porque competimos por un tipo de lo erótico de alguna manera. digo lo erótico es solo erótico en tanto es heteronormado es hegemónico entonces toda la gente que no está ahí no tiene erotismo como no tiene ese capital. Digo el capital es una convención entonces si el erotismo es un capital tiene que estar tiene que haber armada una convención de qué es lo que es valioso. Es que justamente el problema quizás de la noción de capital erótico así como está planteada es que bueno lo que de alguna manera veníamos como venía pensando antes era esta idea de cómo la belleza en definitiva termina eclipsando esta idea de capital erótico y esta idea de erotismo ¿no? Entonces de alguna manera es como que caemos como no entiendo no entiendo claro digamos así como nosotros tendemos a pensar ¿no? que el capital económico ¿no? tiene mucho más peso por sobre el resto de los capitales que vos mencionabas anteriormente la teoría de Bourdieu por ejemplo bueno también en el marco del capital erótico podemos pensar que la belleza como valor termina siendo mucho más relevante que el resto de los atributos que menciona la autora y por ende de alguna forma yo decía bueno los eclipsa los acapara entonces terminamos pensando al erotismo en términos de belleza y a la belleza en términos de la hegemonía ¿no? Cuando en realidad para mí es como súper importante digamos relativizar más que relativizar esta cuestión problematizarla ¿no? bueno ¿por qué asociar indefectiblemente el erotismo a la belleza o el erotismo justamente a la norma ¿no? como aquello que consideramos deseable legítimo digno de ser gustado o de gustar entonces como que me parece que ahí es donde caemos en una trampa ¿no? es como de alguna forma porque incluso el erotismo hasta casi que se define por estar en los márgenes por transitar en los márgenes de la norma ¿no? este entonces bueno me parece que quizás también deberíamos como empezar a pensar un poco también en esa clave como desarmar el capital de lo erótico como separarlos a mí me gusta eso porque un poco lo que traía Dal en esto bueno ¿y qué hacemos? y yo siento que es o te sometes o te revelas pero es muy difícil revelarse para mí ¿no? a mí me cuesta no sé y siento que empezar a desarmarlo transitarlo hablarlo empieza a generar como algo de bueno por ahí no es o te sometís o te revelás sino que hay un montón de gradientes donde cómo vamos trabajando cómo vamos pensándonos cómo vamos explorando otros deseos para porque para mí obvio que no está bueno decir ah ok este es el juego quiero ganar en este juego si el juego es desigual si el juego implica que haya un montón de gente que se quede sin un pedazo de la torta y yo siento que siendo mujeres blancas con un montón de privilegios ya tenemos mini un poco de capital erótico cada vez que cuanto más envejecemos creo que lo vamos perdiendo encima pero un poco de capital estético sí capital estético capital hay otro perdón no que te interrumpí pero como ese es el matiz que quizás como 100% sí 100% pero creo que tenemos que repensarlo o sea como que es necesario repensarlo no sé como mínimo pensarlo habitarlo trabajarlo charlarlo sí pero puede ser como que capital erótico sea un concepto del cual tiene otros adentro como por ejemplo vos habías dicho estético puede ser uno no pero yo creo que vos lo decías como no digamos capital erótico digamos capital estético no pero es que también podés pensarlo como porque lo erótico no siempre es lo estético justamente o sea son diferentes entonces también puede ser como algo que constituye a eso pero no es solamente exacto es como ponderar un poco digamos así como la autora mencionaba distintos atributos dentro de los cuales que casi esto naturalmente tienden a quedar en el olvido ¿no? la cuestión de la disposición el humor etcétera etcétera digamos que son cosas que también hacen a la persona y eso puede ser súper erótico y no ser estético absolutamente porque para mí lo erótico lo hablábamos también hace un rato como fuera del aire perdón pero decíamos como que lo erótico es también lo libidinal ¿no? lo que me atrae lo que me magnetiza no solamente lo que es bello entonces eso también forma parte de lo erótico sin por ahí ser bello también ¿no? por ejemplo no sé yo pensaba recién cuando los escuchaba hablar también bueno no sé seguramente el hombre que más bonito te parezca no sea el que más te guste o el que más te erotice totalmente por ejemplo acá estaríamos todos de acuerdo en que digamos tal vez uno de los hombres más bellos de la tierra es Brad Pitt sí ahora es el que más te calienta no seguramente no porque apareció Esteban Lamote y me tocó te tocó me tocó no sabía si Laura iba a ir ahí te pongo una negra ya te lo estoy confesando porque ya sabemos que él es para el novio para el pijaluz te tiró los rayos pija porque porque le he traído también porque hay algo de lo que me pasó con Lamote que no tiene que ver con que sea estéticamente bello a mí Lamote antes de verlo en persona no me pasaba nada pero en mi caso mi rasgo erótico hay algo del contacto o sea la presencia física como de verdad el hola como el contacto físico me tocó para saludarme y a mí eso me funciona digo abogando a esta teoría de que lo erótico no es solamente lo estético cada uno además esto me re flashea yo me psicoanalizo hace un montón y re investigo mi erotismo un montón y es re singular es re como que si hay algo que tiene que ser y que es diverso o sea que tiene que ser diverso y que es diverso es lo erótico re re porque algo que para vos es cero erótico para otros es mega erótico pero ahí también hay algo muy poderoso del de la de como de como te te contiene el concepto de capital de lo erótico asociado a lo bello de que hay cosas que no te pueden gustar exacto bueno la norma en definitiva que es cuando justamente a mí me parecía como sobre todo importante hacer como foco en eso despegar el erotismo de la belleza porque la belleza solamente supone norma de alguna forma 100% mientras que el erotismo en definitiva la trasciende entonces es lo que de alguna manera nos habilita esto a ponderar otros atributos a ver erotismo justamente donde quizás la norma no lo está viendo entonces eso me parecía como que quizás estaba aceptarlo también porque me parece que una de las cosas que más dolorosa de esto en todo sentido si naces y no tenés capital erótico lo tenés que tener si tu erotismo no se condice con la norma de lo erótico estético tenés que acomodar tus gustos que es lo que te enciende en función de que te tiene que gustar lo que te daría más capital erótico yo creo que no es solamente que tenés que acomodar tus gustos sino que sentís que te tenés que acomodar tu cuerpo que tenés que acomodar tus actitudes que tenés que acomodarte a ser objeto de deseo de del masculino o de lo que o de lo que sea hay una forma te vas como achicando te vas como te vas como alguien moldeando moldeando para lograr vos tener ese el poder el poder de ser mirada el poder de ser deseada da poder ser deseada conseguís trabajo si sos deseada conseguís pareja sexualmente hay un montón de cosas si lo pensás desde la vereda de frente el otro día hablábamos nosotras como que los chabones van nosotros vamos a la radio los chabones van en jogging y remera sucia ¿me entendés? hacer la radio con ustedes saben quiénes son sí todos al 100% entramos a ese estudio y es como no se ofendan ninguno en particular todos en general o sea tercer año del secundario que no está todavía ningún problema con sus joggings y sus remeras sucias pero nosotras no podemos caer en jogging o sea podemos pero no queremos es una decisión sí es una decisión y te lleva mucho más tiempo y plata como decía exactamente es mucho más evidente el choque de esas situaciones cuando lo ves así porque todo el tiempo y toda la plata que vos usás en embellecerte para montarte para agradar para lograr no sé qué ellos no sé estarán estudiando trabajando generando más plata o rascándose las pelotas que bastante bien me vendría en vez de estar haciéndome las uñas esculpidas y viste es así te da una bronca letal también porque en ese sentido arrancás en el mismo lugar ¿no? ya ganás menos porque sos mujer o sea por el mismo puesto de trabajo después me da una bronca mal después hay un montón de horas que vos estás haciéndote la linda o sea tratando de ser más bella que eso ellos lo están usando para capitalizar más ya sea trabajando más estudiando más o yendo al cine para inspirarse entonces ahí vos ya bajas hay un montón de horas y además de eso encima después perdés un montón de plata en pagar ese embellecimiento o sea son tres niveles de pérdida enormes bueno hay como esta teoría de la belleza que se habla un montón en los feminismos es una trampa es un mecanismo de control para las mujeres porque te mantiene aplacada porque tenés que gastar un montón de tiempo y un montón de plata en ser linda linda entre mil y comillas para llegar a una terrenorma y eso te saca tiempo para hacer más plata para hacer más cosas que te gustan para lo que sea y te saca vitalidad vitalidad y te saca plata ¿entendés? te hace sufrir imagínate que nosotras te depilás y medio que zafás imagínate las que nacen en un cuerpo que no está tan cerca de la norma sí o las que no tienen los medios económicos para embellecerte exacto ya es que ¿qué haces? porque no tenés plata estás jodida para ganar plata es tremendo es como un pozo yo creo que también eso es una jaula mental nuestra porque después hay un montón de mujeres mega exitosas que va re bien y se cagan en meterse en la norma y cada vez por suerte conozco más casos y sabés quiénes las más exitosas las que definen porque Katherine Hakim empieza su charla no sé si la viste que dice bueno el éxito está por acá como que hay una única manera de ser exitosa por eso está tan cuestionada no y digo lo que estamos también con lo que nos estamos peleando nosotras es desde un lugar es que el capital erótico sea condición para el éxito pero es un tipo de éxito también obvio como que me parece que lo más en esto que vos decís de separar erótico y estético quizás hay algo también de separar económico de exitoso por ejemplo para avanzar claro es que quiero decir un poco de eso también como de alguna manera que le ponga el nombre erótico no es inocente también digamos no estamos hablando solamente de ponderar la belleza y eso bueno como una condición necesaria para acceder a ese 20% extra digamos o a esas mayores posibilidades de conseguir trabajo sino que de alguna manera es esto que decían antes no es como estamos hablando de sexualizar incluso también la belleza lo cual también te pone en una situación que después es muy riesgosa para todas nosotras digamos y por eso ¿por qué lo decís? y porque de alguna forma es como que bueno te estás poniendo en un lugar o sea disponible claro como de de alguna forma es como que estás accediendo a jugar esas reglas de juego que te sexualizan y que te ponen en un lugar como muy de objeto entonces te expones a situaciones complejas también digamos si abonas a explotar eso en los términos que los plantea Hakim a mí digamos me parece fantástico de alguna forma explotar nuestro capital estético si es que lo tenemos o sea cual sea el que tengamos digamos Harvey Weinstein es el peligro está fuerte está sexualizada y si querés estar en mi película bueno vení chupame la pija si bueno vos podés jugar ese juego hay algo en el medio porque podés no querer chupar la pija pero no entras en la película claro pero vos que culpa o sea no no el riesgo de lo que estamos diciendo es que se entienda que estamos diciendo porque tenía la pollerita corta y ni en pedo es eso o sea digo si vos estás no 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 es eso eso es lo que yo te entendí yo te entendí lo que te preocupaba es un riesgo o sea por eso lo pongo en términos por eso pero cuál es el riesgo digo exactamente y que si aceptamos en ese sentido digamos si aceptamos y nos movemos en función de que damos por asumido de que hay que explotar cierto capital que además la autora lo pone en términos de erótico como si fuera la única manera decís sí y además a mí me parece eso como explotar un capital estético en términos eróticos ¿no? donde de alguna forma no sabemos sexualizar si aceptamos esas reglas de juego sí lo cual insisto digamos bueno uno no puede juzgar a alguien que está en posición de tener que conseguir un trabajo pero digo como que merece la pena poner ahí como una especie de apostilla o como sea de advertencia en que bueno estamos jugando con reglas muy jodidas que nos ponen en un lugar como muy complicado este y donde bueno más o menos esto uno tiene que bailar uno tiene que moverse uno tiene que vivir ni hablar de pero ¿qué sería lo complicado? lo complicado yo te digo lo complicado es lo complicado es trastornos de la conducta alimenticia ponele como si eso fuese lo único no no lo complicado es que estás en un laburo no 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 como si la belleza fuese la única manera de conseguir las cosas vos te metes en un trabajo sos flaca y te pagan y y vivís de ese trabajo y toda tu vida está sostenida por eso y engordaste y ahora tu trabajo está en riesgo y entonces como vos entendés eso dejas de comer porque estás metida en esa rueda eso es un capital estético para mí lo que no sé lo que vos decís es de repente tu trabajo está sostenido en que tu jefe le gusta tu culo y te mira el culo y por ahí te toca el culo y por ahí viene y te pone una manito y vos no podés salir de ahí porque vos por ahí no podés perder tu trabajo nosotras que tenemos mucho privilegio podés darte vuelta y decirle a tu jefe hijo de puta me voy podés tener las herramientas me retiro como abuso en realidad lo peligroso hay mucha gente que no las tiene y que se encuentran en situaciones muy complicadas de abuso lo peligroso es que estás a un segundo de que te pase eso en realidad todo el tiempo claro claro o sea tenemos esa amenaza un poco digamos sin caer como no en visiones como muy apocalípticas pero es re violento o injusto ayer en realidad tenía una charla con una persona que me contaba de otra persona que es una chica que tuvo que emigrar en situaciones de muchísima vulnerabilidad de Europa y consiguió un trabajo que le permite tener una visa por un temporal y es cuidando una mina esta mina es una señora muy mayor y sus hijos están en otro país en Estados Unidos y ella es el vínculo empezó a ser un vínculo con los hijos y todos los hijos empezaron a tirotearla y ella es una piba de 19 años en una situación de vulnerabilidad extrema que y pienso también en esto ¿no? como me la imagino si yo fuera ella estaría tipo tratando de taparme de que no me miren de que no me ¿entendés? estaría como tratando de esconder tratando de esconder que tengo curvas que por ahí me gusta ponerme pollerita y como y la piba se pone peligroso pero se pone peligroso porque hay algo de de eso que parece ser las reglas del juego es que eso es lo mismo lo que estaba justo por hacer ese mismo comentario o sea de alguna manera nosotros si desplegamos estrategias en ese sentido estamos todo el tiempo bueno haciendo uso de aquello que incorporamos ¿no? en lugar de repensarlo reflexionar o sea lo estamos digamos reproduciendo en cierta manera y reproduciendo esas reglas de juego para acumular más capital en ese mismo marco de reglas ¿no? lo cual en definitiva es peligroso porque caemos volvemos medio a esto también ¿no? en reproducir esta actitud competitiva en validar y en ponderar determinados atributos este entonces es como complicado ubicarnos o sea intentar ubicarnos en una mejor posición en ese campo digamos erótico este hace que de alguna manera validemos esas reglas este digamos porque son parte de nuestro acervo y bueno cuando en realidad merece la pena quizás reflexionarlo ¿pero vos no pensás que al ser una de las pocas cosas que tenés a favor está bueno explotarlas? o sea hay mujeres que posta es lo único que tienen la verdad que es muy complicado pensarlo en esos términos o sea desearía que no y me parece que en cierta manera digamos está como desde una posición política me parece que que no hasta incluso esto pensándolo desde la solidaridad desde la construcción colectiva ¿no? en cierta manera hay mujeres que es lo único que tiene son unas pocas ¿pero no estás de acuerdo con que ellas lo hagan personalmente? yo no voy a ponerme digamos a señalar no 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 yo no voy a ponerme a señalar a nadie no perdón perdón porque te juro que yo pienso re diferente entonces no y te entiendo por eso lo que yo te quería decir es tipo yo no me voy a poner a señalar a nadie me parece no pero no es por decir alguien especial no no digo a señalarlo en el sentido de las otras esas que hacen me parece que cada cual explota los recursos como puede ahora yo lo digo desde una posición más política digamos no está ahí digamos mi horizonte deseable o sea yo apuntaría de vos como persona como persona y como sujeto político que somos todos todos y todas digamos no como que me gustaría apuntar hacia otra cosa entiendo que hay gente que es lo que tiene que es el recurso que encontró que es en lo que funda no sé su actividad económica me parece fantástico digamos yo no me voy a poner a señalarlo a juzgarlo digamos o sea ya sea el rubro en el que elijas desempeñarte me parece que está como que es legítimo ahora yo quizás no elijo no hablo del capital erótico necesariamente sino del capital estético como veníamos quizás haciendo esa salvedad o sea no lo elijo porque no es algo que que justamente como entiendo que es algo que posee muy pocas personas y que en definitiva termina perjudicando a una gran mayoría digo bueno quizás este elijo no abonar no ponderar eso pero bueno eso es una si es eso de ay no creo que es eso que hacemos jugamos el juego para hacer las mejores en ese juego o tratamos de cambiar el juego o también te quedas con lo único que tenés y ves que haces con eso porque a veces o sea obvio que estás perpetuando la situación pero también yo siento que entiendo lo del peligro porque a veces te sirve calentar a tu jefe para obtener cosas pero en el momento por ahí donde no accedes tú ahorita podés quedar sin laburo no pero estamos yendo muy lejos vos estás haciendo calentar a tu jefe y vos hablaste de salir en tanga cuando dijimos el capital erótico de Laura hay algo en el medio obvio que es lo que veníamos hablando de no sé pero en el medio no te das cuenta de ser magnético de seducir sin necesidad de mostrar el ojete no sé bueno es que atraer no es necesariamente atraer sexualmente también digamos como que quizás por eso también a veces hay como que hay tantas cosas claro hay que como que tratar de nunca sé la frase separar la paja del trigo del polvo me confundo pero digamos sí me parece como que quizás merece la pena hacer como determinadas salvedades y diferencias como para para corrernos de lugares que nos llevan como medio a trampas sin salidas como ya que bueno estamos buscando ver que podemos rescatar de esta idea de capital estético no bueno ver que esto se puede explotar se puede utilizar se puede como podemos mirar de manera un poco más benevolente me parece como eso que era importante no no empalmar belleza con erotismo claro no necesariamente atracción con atracción sexual como que quizás eran dos cuestiones yo me estoy acordando mucho que hace poco en nuestro programa de radio vino la curva de la moda lucía le vi y yo le decía que ella hablaba como de vestite como quieras y yo le decía que a mí como mujer me recostaba vestirme como yo quería porque siento que si voy a una fiesta y no estoy estéticamente no sé como claro si no voy a seducir al hombre en la fiesta estoy perdiendo una oportunidad de capital erótico como los disfraces Halloween exactamente además me encanta porque vi un comentario en nuestro youtube del último episodio que hablábamos de los disfraces de Halloween y una chica comentó eso justo que veníamos a grabar esto bueno y yo lo que le decía a esta chica Lu que ella decía vestite como vos quieras es que no me siento tan libre para elegir como vestirme y siento que esta división como ordenar un poco los conceptos y entender quizás que me puedo vestir sexy y no y que eso no tenga que ver con para seducir al otro sino porque a mí me me erotiza vestirme de determinada manera o para mí eso es sexy versus la mirada del otro como que siento que también hay algo de de esta división entre lo erótico y lo estético que tiene que ver con ubicar esa mirada para la que supuestamente ese capital erótico en el campo del capital erótico estás respondiendo a la mirada del otro a la norma que dice si estás o no en la medida pero a veces también arranca por vos vos decís que lo haces para el otro pero por ahí te embelleces o algunas cosas otras obvio que las hacemos para otros pero porque a vos te gusta porque a vos te gusta como te queda yo creo que son las menos me gustaría que sean más esas yo siento que si vos estás vestida y te sentís bien como a mí me pasa a mí eso si yo me siento bien es porque me siento deseable me siento atractiva me siento que me gusta como estoy siento que me voy a tener una aprobación externa no sé me cuesta pensar en alguna situación en la que cuando me produzco tiene que ver con yo sentirme bien yo me siento bien a veces en pelota mirándome en el espejo me siento bien pero nunca te pasó que estás en tu casa y en vez de ponerte un jogging decís no sé me pongo un pantalón que me gusta más o una remera y no vas a ir a ningún lado eso lo estás haciendo para vos no me pasa tanto a mí sí yo cuando estoy de mal humor o me veo fea en mi casa o estoy así como bajoneada digo otra cosa como que me voy a cambiar me voy a cambiar el jogging por otro pantalón me voy a poner una remera como que a mí a veces verme a mí bien muchas veces lo hago para otros pero la mirada tuya la mirada tuya también está mediatizada por lo que pensás que está bueno para otro no sé si es aunque no haya nadie que te mire claro porque vos el árbol que cae en el bosque hace ruido es literalmente eso es eso sí no lo sabemos lo tenemos metido adentro para mí pero por ahí no lo sabes siempre es un hombre no por eso también hablábamos de que en su momento no para mí mayormente sí para la mujer pero no siempre claro porque además también eso pensar en digamos o sea seguimos como pensando obviamente bueno es como que todas creo que tenemos más de 30 y quizás son como cuestiones que han venido en los últimos 10 15 20 quizás más digamos pero más difundidas más masivas pero bueno toda esta noción de las nuevas masculinidades también de varones que quizás no tienen la misma mirada que tenían o que se permitían tener hace 15 20 ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? en Bumble no están no que nos gustan que gustan de nosotras con los pantalones anchos recién levantacitos no están tan no parecen tanto igual entiendo el punto sí pero digamos es medio viejo también hablar en términos de dónde están binario no de algo tan claro bueno en ese sentido también la diversidad tiene mucho para ofrecer en términos de repensar estos capitales claro eso digamos en la medida en la que bueno podés percibirte en términos de género de diversas maneras y también te puede gustar en uno u otro de otra de diversas maneras y ponderar digamos porque también esta estética ¿no? que nosotros asociamos al erotismo y esto bueno en relación a lo que veníamos charlando antes de las expectativas o los roles que se le adjudican a mujeres y varones o que se le adjudicaban a mujeres y varones bueno están como muy muy puestos en cuestión ahora de la mano del feminismo pero sobre todo esto de la diversidad en la medida en la que bueno la diversidad esto ¿no? transita eminentemente por la experiencia erótica digamos el feminismo bueno tiene como un montón de aristas dentro de las cuales este esto el erotismo es una más pero pero me parece que la diversidad en eso tiene mucho para decir términos de repensarlo sí, sí exacto pero creo que un poco lo que decíamos o lo que lo que pasa es que sí pensarlo y después ¿qué te gusta? ¿cómo te sentís linda? sí ¿qué haces si vas a una cita? ¿vas maquillada? ¿no vas maquillada? ¿pero es tan mal eso? me parece que no hay una respuesta que cada una va como explorando distintas cosas y a veces son pequeños saltos no sé para mí me acuerdo como lo conté varias veces como para mí hubo un salto cuántico de mí en un momento de decir che voy a una cita y en lugar de estar pensando si le voy a gustar empiezo a pensar si la persona me va a gustar y no significa no ir maquillada pero significa como un cambio de ah pará ¿cómo es la distribución del poder en esto? ¿yo tengo que ir a gustarle a alguien? son pequeñas cosas que para mí tocan el tema es un tema re complejo pasa que también ahí entras a competir con todas las otras que están o sea haciendo otras cosas vos decís yo voy sin maquillaje a la cita y después por ahí el chabón sale con otras tres pero eso es entrar en el juego de la escasez del capital donde vos estás compitiendo con otras mujeres cuando por ahí no se bueno más o menos por ejemplo me ha pasado o por ahí a él le encantás como la Miss Universo que salió segunda sin maquillaje pero digo no lo hacemos porque siento que en el fondo tiene que ver con eso como que si te dejas con ganar querés ganar no, no perder miedo a no perder porque si te dejas estar quedás en detrima como por debajo de todas las demás entonces es como que perdés posibilidades pero ¿y qué es dejarte en todo eso cuando te maquillás? no, no estoy pensando por lo que dijo Jimena de ir a la cita maquillada no, no sé qué pienso cuando me maquillo yo me maquillo porque no me gusta como va, ahora no estoy maquillada pero solo los labios pero digo no, no sé en qué pienso cuando me maquillo también que me quiero ver bien para no sé para qué para sentirte bien tal vez o sea como que sí, obvio que tiene que ver porque en realidad la aprobación externa a mí me hace sentir bien pero lo que digo es cuando vos vas a una poniéndolo puntualmente en la situación de la cita vas sin maquillaje después es como tenés que o sea te tenés que bancar mucho eso porque porque no estás jugando esa carta que todo el resto del planeta sí está jugando entonces ahí para mí esto lo más difícil es bueno yo quiero encontrarme con un otro que esté a quien yo erotice y me erotice back y en mis propios términos y que no sea en términos del capital estético la norma es re difícil ese juego es como que ¿dónde está esa persona? Tienes que encontrar una cosa de Tinder que diga me gustan sin maquillaje volvás ni siquiera a la cita vas a la entrevista de laburo exacto eso es quiero que mi jefe me vea por lo que soy es anecdótico porque por ahí algunas personas no se maquillan pero por ahí estás pensando en la ropa que te pones o por ahí obviamente estás pensando si te pones un perfume o cómo tenés el pe seguramente hay algo que se está jugando si vivís en esta sociedad a la hora de vincularte y de tratar de conseguir cosas ya sea sexo laburo amistad no sé como circula en todos lados porque en ese caso para ir a conseguir un laburo uno que trata de ajustarse justamente a la norma ahora capaz cuando lo que buscas es otra cosa o cuando querés cultivar como cierto erotismo hay algo como que esto como que el erotismo necesariamente trasciende a la norma o sea es como que esto que decíamos antes bueno se encuentra por los márgenes de la norma entonces quizás no te maquillas por los mismos motivos si bien el efecto es el mismo no te maquillas por los mismos motivos para ir a una entrevista de laburo que capaz para salir con alguien no seguro y quizás cuando salís con alguien te maquillas más hasta para sentirte vos más segura lo cual también bueno después lo charlamos lo cuestionamos pero digamos si porque por ahí al otro ni le importa en realidad tiene más que ver con que flayas vos con que va a ver el otro porque digo por ahí vas maquillada y el chabón dice ay como me gustan las mujeres sin maquillaje y vos fuiste maquillada también te puede pasar o ni se dio cuenta de que estás maquillada seguramente es igual también pasa o sea como pero digo es una vez igual yo estaba pensando por ejemplo en mi abuela no porque volviendo al tema este de cómo la belleza te sirve para conseguir cosas mi abuela era una mujer muy hermosa y no había estudiado nada y los hombres la redeseaban y ella consiguió todo lo que tuvo en su vida por bueno se casó con un chabón que tenía mucha plata después se separó fue una de las primeras personas que se separó apenas salió la ley del divorcio acá en Argentina y al toque empezó a estar con un montón de chabones que no como que la iban manteniendo y digo si mi abuela no hubiese hecho eso que hubiese o sea ¿me entendés? o sea entiendo a lo que apuntabas cuando decías ¿cómo es la historia? porque al final es lo único que tuve al final bueno terminó con su casita en la época de tu abuela no tenía casi posibilidad ninguna otra forma de sostenerse durante cuánto tiempo las mujeres necesitábamos para la subsistencia material tener al lado un hombre claro pero digo que venimos un poco de ahí también obvio por eso es tan difícil por eso ahora nos estamos planteando todo esto porque tenemos en la célula que necesitamos atraer hombres si cierta pero hay ciertas realidades quizás hoy en día que vive en esa misma situación medio fuera del tiempo ¿viste? no sé sí, sí no sé en un montón de ciertas realidades pero quizás por eso tenemos la posibilidad de problematizarlos como que bueno sentimos ese mandato de hacerlo también como claro sí, sí de pensarlo claro es que tampoco a veces decís no sé pienso todo esto pero no hay no sé si hay no sé cómo hacer no hay confusión posible es que para mí cuando nos metíamos en este tema me parece una mierda pero no lo puedo dejar de hacer what a ver acá estoy con mis pelos recién teñidos saben lo que hacen y lo hacen igual y sí ¿qué vas a hacer? pero por lo menos lo pensás no sé y quizás en miles de años además de pensarlo lo vas a poder hacer creo que pensarlo es parte del principio del cambio sí y como respetar yo respeto mucho a algunas mujeres que no sé pensaba en Frances McDormand cuando ay sí que es una actriz que es una genia que hizo Nomadland sin maquillaje pero sí y no se pone botox y tiene la edad que tiene y se la banca y hace proyectos resarpados o incluso Kate Winslet que hizo su última la serie la serie esta donde no y los productores le hacían maquillate gorda porque ella dijo no o le hacían planos bizarros para esconderle la panza viste que tiene un montón de escenas de sexo y ella decía si soy una mina que estoy en el medio de Estados Unidos y tengo 50 años y soy policía no voy a estar maquillada y no tengo la panza chata y me parece que esas representaciones no solo en la pantalla sino también de las mujeres que se bancan después de una entrega de los Oscars sin maquillaje me parece que está re bueno me parece que empiezan a abrir un camino para entender que podemos que existe una posibilidad claro que podés elegir que existe una elección porque es como todo lo que venimos diciendo últimamente el problema no es ni ser una cosa ni ser la otra el problema es no poder elegir o creer que estás eligiendo y darte cuenta que estás eligiendo una verba porque estás reproduciendo algo o estar esclavizada claro es lo que decía Marow que dice si estás si no estás deconstruyendo si no estás peleando estás sosteniendo yo me anoté un poco a esto que que veníamos diciendo me puse lo bello puede ser diverso si así lo fuera sería un problema explotar el capital estético pero es que hay un montón de diversidades explotando su capital por eso quisimos preguntarle a Sofí que Sofí es Sofía Tramasaygués espero haberlo pronunciado bien Tramasaygués Sofí es tiene un programa de radio se llama Soy Minas de Fierro y además es trabajadora sexual y tiene un YouTube muy ¿cómo se llama? Abultado Abultado un YouTuber con muchos suscriptores así que sería también un poco YouTuber pero trabaja con su capital erótico trabaja con su capital estético erótico exacto como trabajadora sexual y le queríamos preguntar por esa experiencia bueno contrariamente a lo que cree mucha gente yo considero que en el mercado sexual es más amplio la concepción que se tiene de lo erótico de qué es lo erótico me parece que de un tiempo hasta parte no sé el modelaje por ejemplo cambió pero antes era muy estrictamente una cosa que es lo que entendemos como lo hegemónico ¿no? un cuerpo hegemónico que es flaco generalmente blanco lo que ya sabemos pero para mí en el mercado sexual eso se diversifica mucho porque la fantasía escapa bastante a esos patrones en general entonces por ahí vos tenés categorías por ejemplo de porno que son mucho más amplias de cuando es cuando se pide buena presencia en cualquier otro trabajo que siempre más o menos se busca nada del patrón que estaba nombrando antes hay quien puede considerar que eso es bueno que es fetichización la fetichización está bien está mal pero me parece que eso es otra en los hechos me parece que es así después se puede plantear a ver si está bueno te sentís bien si a una persona le sirve eso no le sirve si se siente cómoda si se siente incómoda que me parece más personal también como que siento que lo que venimos diciendo lo que dice Sofía también es lo que oprime es la norma en realidad si por eso vos decías hablar de capital es lo que está mal va está mal lo opresivo es el capital dejar de pensarnos en términos de capital de que exacto de que es el caso de que es uno solo porque el capital es como de alguna forma es ante todo legítimo digamos es como lo que está posicionado como lo legítimo lo que tiene valor claro o sea porque todos nos lo estamos disputando lo perseguimos bueno porque lo consideramos valioso justamente y cuando vos decías al principio es limitado como una característica del capital me estoy poniendo la campera medio frío el ruido por qué por qué decís que es limitado porque no todos pueden no todo puede ser erotizante como para que haya esto que decís por el borde para que haya algo erotizante tiene que haber algo no erotizante decís no en realidad el capital para mí en los términos en los que lo veníamos planteando es eminentemente estético digamos más que erótico para mí al contrario el erotismo es mucho más amplio y por eso lo primero que me hace ruido es pensar el erotismo en términos de capital o sea porque el erotismo justamente está por fuera de lo que nosotros podemos nombrar está por fuera hasta del lenguaje lo trasciende de alguna forma está por fuera de estos atributos que nosotros podemos ver tan concretos y que parecen como hasta acumulativos y disputables por eso a mí me hacía ante todo mucho ruido eso pero creo que algo de capital que sí es como en esta cosa medio economicista de decir si yo tengo mucho capital erótico bueno hay gente que tiene menos entonces se empieza a poner en ese lugar cuando en realidad es qué sé yo si es cuantificable no es cuán erótico quizás lo estético claro en tanto y en cuanto te paguen me encanta separar lo estético de lo erótico hay algo muy liberador no y además es como lo erótico se sexualiza también como que es reducir lo erótico a a lo bello a lo sexual a lo sexual y a lo bello además que es lo bello en realidad pero por esto no porque lo erótico te pasa esto que vos decías para mí es como algo que ni sabés cómo es para vos claro ¿por qué te calienta lo que te calienta? ¿por qué te seduce lo que te seduce? nunca lo vas a saber no totalmente y todos pensamos que es algo que se puede definir y en realidad es súper diverso medir y pagar no sé por qué estaba pensando que claro nos cuesta mucho yo sentía que el programa de las chicas nadie le hablaba por nosotras ellas al sentirse en los márgenes porque tienen una corporalidad gorda están pensando en esto todo el tiempo porque lo están viviendo todo el tiempo nosotras que somos más o menos yo no me siento nada hegemónica pero entiendo perfectamente que soy hegemónica en un punto no sos gorda ser gorda claro soy blanca ya es un montón estás muy afuera te cuesta pensarlo porque en un punto decís bueno no está bien estamos muy metidas en esa regla como que nos cuesta pensarlo o es más como ok pero entonces que tengo que si yo dejo de jugar el juego me tengo que bajar de algunos privilegios como me quiero bajar de algunos privilegios o no me quiero bajar de algunos privilegios y ellas mismas dentro de ser gordas dicen por lo menos no somos negras claro ahí hablaban también de que hay dentro de las personas con cuerpos gordos más minorías donde todavía sufren más la discriminación o el alejamiento si tenés algún tipo de discapacidad y si te falta una pierna o sea empieza a haber un montón de lugares donde las personas que estamos más o menos en un lugar hegemónico tenemos que hacernos estas preguntas porque si no estamos sosteniendo y replicando un sistema totalmente no pero porque sabes que me pasó cuando escuchaba el podcast de estas chicas también sentí eso ah ok yo en esta estoy en el lugar del hombre blanco privilegiado exacto a mi explotó la cabeza cuando ella dice yo por ser gorda no me siento mujer porque ser mujer implica que sos linda que sos bella que sos atractiva para el hombre y como yo no soy atractiva y estable para el hombre yo no soy mujer me explotó la puta cabeza porque en mi vida yo no me sentí mujer no lo podía pensar y dije ah boluda yo estoy metida dentro de una caja porque no se me ocurre que hay experiencias vitales que atraviesan estas problemáticas que son simbólicas que si no las pensamos nosotras que somos las que tenemos un micrófono adelante porque entre otras cosas tenemos los privilegios de poder tener un micrófono adelante totalmente boluda no sé tenemos que pensarlo yo tampoco le quiero bajar el dedo a ninguna mujer decir bueno chicas ahora está mostrando demasiado el culo no quiero eso porque yo lo hago a veces porque para mí es un conflicto también pero al menos pensémoslo entendámoslo no sé mini es necesario es necesario porque además somos la mayor parte del mundo y seguimos hablando como si fuésemos una minoría eso es tremendo de alguna forma es como que nos cuesta tanto poder 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 despegarnos este de la norma ¿no? en cierta manera dejar de de escribir y de suscribir a eso este que perdemos noción de esto del poder que realmente tenemos en la medida en la que nos comuniquemos y de alguna forma este nada nos banquemos transitar por otros caminos y bueno quizás esto si tenemos estos privilegios determinados bueno elegir quizás no explotarnos o sea entiendo que es difícil que no es cómodo este pero bueno quizás es como esto en la en nombre de esos privilegios tenemos el mandato de quizás poder apuntar algo distinto o de mencionarlo como privilegios tal cual ya solo recortarlo como un privilegio es un montón claro es visibilizar aceptarlo como un privilegio que durante un montón de tiempo creo que ese concepto no estaba muy desarrollado o no estaba tan registrado y era como todas las cosas iban no para adelante y de pronto fue como ah no para 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 hay un montón de cosas antes de todo eso que lograste en tu vida boluda es re loco bueno bueno como está oh que nivel que nivel de de seso de seso de seso quedamos muy bien con nuestra nueva productora boluda estamos re inteligentes ahora si muchas gracias 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 por haber venido me encanta gracias a Sofi también por su testimonio y bueno les decimos que quedan pocos episodios de Concha Podcast durante este año al menos si si durante este año para cerrar este primer ciclo o por ahí viste si lo que no yo decía antes de llegar al capítulo 100 muy emocionados de que ya estamos llegando a los 100 episodios para terminar el 2023 22 y empezar el 23 mi nombre es Daria Walker me encuentran en instagram como arroba la dalia a y bueno ah perdón antes somos conchapodcast arroba conchapodcast en twitter y nuestra página es concha.com.ar para le voy a preguntar a Malena si querés decir en donde te pueden encontrar y buscar la gente ah en no sé en redes si si te dan ganas si te dan ganas si es male con dos e saint mi nombre es Malena Santoro perfecto yo soy Laura Pasalacua y me encuentran en instagram como arroba laupasa con doble s y mi nombre es Jimena Oteiro me encuentran en instagram y en twitter como arroba ojima con j muchas gracias por estar del otro lado nos estamos viendo y escuchando en el próximo episodio de Concha Podcast con chau Concha 10 9 9 10 10 12 15